Yo creo que la iniciativa de la Filven, que ya tiene varios años, es una iniciativa de verdad extraordinaria del gobierno bolivariano, porque es el tema de la cultura, es el tema de los libros, es el tema de la música, es lo afirmativo venezolano, y eso ha venido paulativamente cuajando en la conciencia de nuestro pueblo, e incluso ya la Filven se hizo en Bogotá, de la situación política nueva que se está creando en Colombia. Esto es importante porque nosotros tenemos definitivamente que romper con el eurocentrismo. No basta derrotar, como efectivamente vamos a derrotar el imperialismo, sino que queda todavía un legado cultural de tus hijos norteamericanos eurocentristas y hay que romper, entonces hay que buscar todos los afirmativos venezolanos, y esto Filven apunta hacia esa situación, publicar todos los libros fundamentales de la literatura venezolana y yo creo que esto poco a poco ha ido, hay que llevarlo hacia el interior, hacia por los estados, se está haciendo a nivel de Filven de los estados, pero vamos a ver si lo llamo incluso a las municipalidades. En ese sentido, en mi pueblo natal vamos a hacer un Filven pronto, antes del cañonazo de Navidad por lo menos. Amén. Entonces saludo al Ministro Villegas y toda la escritura que se ha venido funcionando sobre él. Muchas gracias. Saludos.